¿Qué es el comisario de Tonalá? ¿Qué es el comisario de Tonalá? Policías de Zapopan localizaron a una persona de la tercera edad que se encontraba extraviada. Se trata de un hombre de 85 años de edad que declaró que no recordaba cuál era su domicilio. El grupo de búsqueda de personas de la comisaría aseguraron que no presentaba huellas de violencia y contaba con reporte de extravío. El hombre quedó bajo el resguardo del DIF. Un par de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta fueron capturados por la policía de Guadalajara. Resulta que ingresaron a una cafetería que se ubica en la colonia Ladrón de Guevara y despojaron de sus pertenencias a los comensales. Los detenidos se identificaron como José de Jesús y Moisés, quienes traían cuatro celulares, un cuchillo y una pistola de utilería. Ya están a disposición del Ministerio Público. Elsa Marta Gutiérrez, Meganoticias.